Buenas noches amigas y amigos, miren lo que es ese cielo, miren lo que son esos colores. Bueno, calmó el viento, la verdad que está divino. Claro que hace frío, por supuesto que hace frío, por supuesto que va a ser mucho frío. Pero realmente ha mejorado, el viento hace la diferencia. Bueno amigas y amigos, para mañana vamos a tener una jornada que al norte va a estar mayormente soleado. Bueno, sin embargo al sur, ya a la mañana se nubla prácticamente todo el sur del río Negro. Va a estar nublado y a la tarde llegan las primeras lluvias, primero al suroeste, luego ya al sur y luego ya a la noche prácticamente todo el sur del río Negro. Incluso en la madrugada, noche madrugada, alguna lluvia al norte también, más que nada, Tacuarembor, Rivera, Cerro Largo. Poca cosa, muy poquito. Pero bueno, la chance real de lluvia está. Se mantienen las temperaturas, se mantiene un poco ventoso al sur, no tanto al norte. Al norte continúa a los 20 grados, así que va a estar lindo durante el día. Por ahora es eso, miércoles también chance de alguna lluvia, pero bueno, de eso vamos a estar hablando el día de mañana, ¿verdad? Así que bueno, por ahora es eso y no mucho más que eso. Amigas y amigos, como siempre vivir el hoy al enfocarse en crecer, en mejorar, acordate que crecer duele. Crecer, cuando crecemos los huesos se rompen y se regeneran y lo vemos mucho con los niños, ¿verdad? Que crecen rápido y tienen esos dolores que le ven un poco la rodilla, un poco la cadera, un poco el codo. Están creciendo. Y a los adultos nos pasa lo mismo. Al crecer dejamos atrás situaciones, personas y a veces duele un poco, pero luego con el tiempo nos damos cuenta que es lo necesario y que es lo que nos hace bien. Crecer, sanar, duele. Pero después el resultado es hermoso. Bueno, amigas y amigos, te dejo con eso. Viví el hoy, viví el presente. Tené una meta y trabajá por ella. Es lo que siempre te digo, es muy importante tener una meta. Si no, estamos dando vuelta en círculos y nunca sabemos a dónde vamos porque no tenemos a dónde ir si no tenemos una meta. Pénsalo. Y acordate, todo cuenta. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja.